Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Enjambre sísmico afecta a Jalapa, así lo dijo el licenciado Álvaro García, delegado de la Conred. Respecto a la parte de los sismos que se han sentido últimamente, tanto aquí en Jalapa, que provenientes de Jutiapa, fue la mayor parte céntrica afectada desde el 15 de enero. Sin embargo, ayer se sintió un sismo leve de 3.1 aquí en la cabecera departamental de Jalapa, el cual se sintió en varios municipios. Pero hasta el momento todo ha sido sin novedad. Sin embargo, pues, ante la situación que estamos viviendo, que no sabemos que si constantemente puedan darse la secuencia sísmica, solicitamos y motivamos a la población a que se mantengan en alerta, ¿verdad? Siguiendo los protocolos, ¿verdad? Como es mantener la calma, mantener la mochila de 72 horas, ¿verdad? Y siempre estar pendiente de cualquier información que provenga de las entes rectoras, como es de Insigurma y de la Secretaría de Conred. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net